¿Cómo haces esto de jugar en el fútbol plaza? ¿Quién te convenció? Sí, no, enero y Rezabala, yo lo había encontrado cuando fuimos a jugar un partido de fútbol 7, de showball. Bueno, me mandó un mensaje ahí, yo la verdad no sabía que era un campeonato, yo pensé que era para jugar algún partido nomás. Aparte, llegar con el torneo ya ha empezado. Sí, no, en realidad, yo ya iba a jugar el viernes, pero andaba con un problemita en el pie ahí, del día que vine a entrenar, de pegarle la arena fuerte, y bueno, está. Y hoy estoy acá, a ver, me parece algo divertido, no es que lo tomo tan poco, la verdad, sinceramente, vine porque, como te digo, como él y los gurises que ya más o menos conocía, me invitaron y vine con ganas de divertirme, y bueno, es odio que lo que haces en la cancha de fútbol normal acá no lo podés hacer de ninguna manera, porque es dificilísimo jugar. Y las reglas también son diferentes, ¿ya sabés algo del reglamento para debutar hoy? Sí, más o menos, sí, ahí, igual, lo fundamental es no hacer foul, y como yo no hago foul, así que no tengo problema. Pero es muy divertido, yo lo tomo como una diversión, y veremos, digo, la verdad, realmente, vengo con ganas de divertirme y ver, a ver qué pasa. ¿Cómo te han recibido los compañeros? Me imagino que recibieran el equipo una figura como vos, estarán todos contentos. Sí, sí, la verdad, el día que viene estaban todos contentos, locos de la vida, hasta el mismo día que yo no sabía si podía venir a jugar o no, mandándome mensajes a ver cómo seguía del pie, y eso, que no me preocupara, que bueno, que me recuperara bien del pie, porque... La verdad que no es lo mismo, como te digo, el día que vinimos a entrenar, que fue el miércoles, le pegué a la pelota, le raso un poco a la pelota, te pica para todos lados, le pegué un poco a la arena de más, me parece, le derré a la pelota, le pegué a la arena, y me quedó doliendo el dedo gordo. Ya, yo he visto un mejor y ya te digo. Pero es un placer, porque la verdad, los gurises son bárbaros, aparte, justo el que conozco más de todo, que es la momia Lemos, que justo ahí viene, lo estoy mirando acá, ya viene, que está llegando. Se va más tarde que vos. Se va más tarde que yo, increíblemente, que no lo había visto el miércoles porque no vine, y bueno, es un placer, la verdad, de verdad, lindo, lindo. Bueno, no te demoramos más, porque ya a las 20 empieza el partido. ¿De tu partido o despedida? ¿Tenés fecha? ¿Tenés alguna noticia? Mirá, la fecha, como se había venido muy arriba por el tema de los tiempos, pues no había dado para hacerlo el 30 como teníamos pensado. Mañana viene Guille Marín a hablar con nosotros, conmigo, con Toni también, que le está haciendo los dos partidos. Y la idea creo que es hacerlo o en marzo o el final del campeonato en junio. Yo personalmente me gustaría hacerlo en junio porque tengo posibilidad de que vengan jugadores que están jugando, que están en actividad y estaría bueno que vinieran. Pero bueno, ahí veremos y yo ya digo, sea cual sea el día o lo que sea, me va a gustar por el hecho de estar de nuevo con la gente que estuvo al lado mío toda mi carrera y la que pueda venir, bienvenido sea. Entonces, bueno, veremos. Veremos cuál es la mejor fecha. La última. Sos amigo de Iván Alonso, que es noticia por estas horas porque es inminente su salida de River Plate argentino. ¿Te comentó algo? ¿Qué opinás de esta posibilidad? No, yo creo que el tema de Iván, Iván desde que llegó a Nacional, para mi gusto, hacía mucho tiempo que Nacional no tenía un 9 como él, con la calidad que tiene, con lo goleador que es, con la vigencia que tiene. Hoy que lo busca un equipo como River, que es un equipo importantísimo, a la altura de Nacional o en el mismo nivel que Nacional, no te puede sorprender. Lo que pasa es que, claro, uno se acostumbra a lo bueno y muchas veces te pensás que es tuyo. Yo digo, para él, para mí, en lo personal, me gustaría que se quede a Nacional porque no hay un jugador como él. Después yo creo que él es grande y va a decidir lo mejor para él y, bueno, es obvio que se tienen que dar muchas cosas. Yo no sé, digo, él, lo que yo miro de afuera, porque realmente estoy de afuera, yo lo veo que él está bien en el grupo, pero ya te digo, la interna no sé si es todo tan bien como parece o si realmente él capaz que le viene bien cambiar de aire. Así que que haga lo que él crea conveniente, para mí está bien, aparte, por el cariño, por el aprecio que le tengo, por la amistad que tengo con él, él tiene ganas y está muy vigente, más allá que tiene 36, como todos lo dicen, pero yo creo que hace muchos años que no hay un 9 como él en el fútbol uruguayo, yo tuve la suerte de jugar con él y, bueno, que decía lo que él sea mejor para él y para todos.